El director James Wan, director de Aquaman, reveló una foto donde vemos el título de la próxima película, el posible título, ¿verdad? Hemos ya sido engañados varias veces, principalmente por Tom Holland, de que la película de Aquaman se va a llamar The Lost Kingdom, El Reino Perdido, Aquaman 2, El Reino Perdido. ¿Qué te parece este nuevo título de la película de Aquaman? Bueno, si vemos por el título, creemos que Atlantis sería el lugar donde va a aparecer en la película si nos vamos por el título. Se supone que Wan dice que esta película va a ser un poco más seria y un poco más apegada a lo que estamos viviendo ahora en nuestra realidad. Después de todo lo que se remuneró, se supone que Amber Heard va a volver a su personaje, también Patrick Wilson, y vamos a ver qué nos espera para esta película de Aquaman y si va a tener algún tipo de conexión con todo lo que está pasando con todas estas películas de DC. Yo estoy un poquito decepcionado porque ellos no han anunciado todavía que Patrick Wilson va a participar en The Flash como Ocean Master, ¿verdad? Porque ellos hablan de un Flashpoint Paradox donde Mera, ¿verdad? Y Orb atacan la Tierra, pero vamos a ver si es algo que nos tienen ahí guardado para esa película. En cuanto a esta película de Aquaman, a mí la primera parte me pareció bien entretenida. Tiene muchas fallas, tiene muchos defectos, ¿verdad? Pero me pareció una película bastante entretenida. Fue entretenida con un esquema de que todo se fuera, por ejemplo, en el agua, en un mundo acuático que los humanos no conocían. Eso no creo que sea algo muy fácil de lograr y James Wan lo logró. Exacto. Eso era algo que muchos nos preguntábamos cómo iban a hacer esas escenas, cómo se iba a ver ese CGI, cómo fue que lo filmaron. Y entiendo que él hizo un tremendo trabajo y más que todo el mundo también dudaba el hecho de que él estaba haciendo un crossover de las películas de misterio al mundo de los superhéroes. Pero siento que hizo un muy buen trabajo y confío en que él, en esta parte también, y más si dice que esta va a ser más seria, confío en que él puede hacer un gran trabajo y que posiblemente esta sea mejor que la primera parte. porque también él es un director que escucha lo que está sucediendo a su alrededor y me imagino que las críticas de la primera va a tratar de mejorarla en esta parte. Así que ya saben, la próxima película de Aquaman se va a llamar El Reino Perdido de Lost Kingdom y como dice Francis, posiblemente vayamos a ver, vamos a dar un paseo por Atlantis. ¡Gracias! ¡Gracias!